Dime un minuto que expulse un escorbuto que buscas pequeño Fagal Te perdiste en este cenagal Un momento que vio un rostro muy agriola, un vía desesperación Una triste desolación Yo sé quién está, una sombra familiar Un viejo mal, un pequeño monstruo más Yo sé dónde irá, él va hacia ti, él te verá, yo también lo sentí No sé qué querrá, querrá algo más para demostrar que es de verdad Ahora corre sin mirar atrás Sigue mis palabras y vivirás Ese engendro no podrá parar No puedes abandonar Huye con prisa, no escuche su risa, su sonrisa de oscura brisa De pisa, de pisa, corre de prisa Yo sé quién está, una sombra familiar Un viejo mal, un pequeño monstruo más Yo sé dónde irá, él va hacia ti, él te verá, yo también lo sentí No sé qué querrá, querrá algo más para demostrar que es de verdad Yo sé quién está, una sombra familiar Yo sé quién está, una sombra familiar Un viejo mal, un pequeño monstruo más Yo sé dónde irá, él va hacia ti, él te verá, yo también lo sentí No sé qué querrá, querrá algo más para demostrar que es de verdad Las tinieblas te nublan, las alimanias conjuran Ya llega el corazón, no tienes otra elección Ya no puedes más, lo tienes detrás Llegó tu nublado final Comienza el pecado carnal Llegó tu final Llegó tu final Llegó tu final Llegó tu final Llegó tu final